Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. Desde el 27 de abril al 26 de mayo van a tener lugar las distintas clausuras de los cursos de la Universidad Popular de La Roda. Comenzaba el pasado viernes con la finalización del taller de cocina y continuará durante todo el mes con gimnasia, acordeón, pintura y las exposiciones de artesanía, encuadernación, restauración, bisutería, bolillos y bordados, entre otros. Este año gran parte de las exposiciones se realizarán en el Centro Cultural San Sebastián. Creemos que es un entorno muy bonito y muy vistoso para poder mostrar los trabajos que se han hecho durante todo el curso. Creo que la Universidad Popular tiene mucha vida. La mayor vida la aportan las personas que participan de estos cursos y creo que es lo más importante. Además de poder adquirir unos conocimientos, una cultura, la verdad es que la relación entre las personas es lo más importante. En torno a una mesa repleta de sabrosos postres, los participantes del taller de cocina decían adiós al curso 2011-2012. Mari Carmen Carrilleros Serrano, monitora de esta especialidad, lleva 22 años impartiendo clases, nueve de ellos en la Universidad Popular. Entre sus objetivos, conseguir que el alumnado aprenda platos sencillos, tradicionales o modernos y hagan sus propias aportaciones. Todos los años siempre tenemos, o yo tengo costumbre de hacer, un plato de salado, sea de carne, pescado o cualquier de otro tipo, y uno dulce. Se prepara y luego se degusta, se come. Entonces allí, como veis, ponen cada uno lo que quiere luego siempre. Siempre yo procuro variar, poner un poquito de una cosa, quitar de otra, pero procuro que la cocina sea a gusto casi siempre de ellos, lo que ellos me solicitan. Y siempre cocina muy sencilla, porque tal y conforme todos vivimos, la vida como la llevamos todos, pues no se puede estar en la cocina muchas horas. En las instalaciones del Centro Cultural La Báscula, dispone de los recursos necesarios para el desarrollo de este taller. Allí, dos horas por semana, se reúnen con el fin de elaborar nuevos menús, en los que caben desde recetas manchegas como las gachas y el atascaburras, a otros de cocina internacional como el culán, la musaca o la panacota. Mucha, muchísima. Además, tanto eso, como dices tú, las comidas típicas de aquí, que además en nuestro grupo había gente de fuera de la región, y pues ya las prueban también, y los de aquí, ¿qué sabes hacer? Las aprendemos. Y luego, pues, cositas también diferentes. Ha habido también, aparte del, lo diré, de la musaca también, que había un par de cositas, pero ya ves, es practicar. En la cocina hay que practicar y disfrutar y comer después. Así que muy bien. La verdad es que vienes a pasar un rato agradable, después de toda la semana estar trabajando, pues, venir el viernes, pues, la verdad es que, pues, te lo pasas bien. Porque luego ya, aparte de la preparación que llevas, algunos días tienes más ganas, otros días tienes menos ganas. Y la verdad es que el trabajo se reparte, porque Mari Carmen lo organiza muy bien, nos manda más o menos a cada uno la parte de la elaboración del menú que tenemos ese día propiamente dicho. El próximo miércoles 2 de mayo se procederá a la clausura del curso de gimnasia. Será a las 5 de la tarde en el pabellón Juan José Lozano Jareño.